En especial, Roby su versículo de memoria preferido es Proverbio 12, que dice así, porque le hallarás el conocimiento de Dios porque Dios va a dar la sabiduría de su boca bien el conocimiento y la inteligencia. Ese es el versículo favorito de nuestra hermana Roby y ahora su hija va a tener un alabanza especial. Amén. 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 venimos en esta hora usando el Espíritu a todo el y a selle para conmigo y ahora como ministro de Evangelio, la justicia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén